El estado de Aguascalientes vive una tragedia al día de hoy, lamentablemente, cuando el helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, cerca de las 8 de la mañana, se desploma, donde pierde la vida tanto el Secretario de Seguridad Pública como cuatro servidores públicos más de la Secretaría de Seguridad Pública, y donde lamentamos este trágico accidente. Desde estos primeros minutos es importante que la sociedad sepa que hasta este momento, de acuerdo a las condiciones que se estaba llevando a cabo este vuelo y sobre todo también de los primeros indicios o esquemas periciales que la propia Fiscalía del estado y el mismo personal que en ese momento estaba llevando a cabo el operativo en tierra, podríamos descartar que tengamos alguna evidencia de que se haya llevado a cabo algún atentado en relación a la aeronave, sobre todo en primera instancia porque en el tema de radiocomunicación que tiene este helicóptero, esta aeronave con C-5 o con el Centro de Comunicación de Policía Estatal, nunca se reportó precisamente que se tuviera algún altercado. El mismo personal que estaba operando en tierra, que era personal de la Fiscalía General de Justicia del estado, que era personal de la propia Policía Estatal, era personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que en la estrategia blindaje de Aguascalientes estamos llevando a cabo prácticamente operativos a diario, no se pudo identificar en ese momento que haya suscitado algún altercado como el que en algunos casos se han manejado y que pudo haber suscitado que a la aeronave o al helicóptero le hayan algunas personas desde tierra haberle disparado. Creo que es importante que la ciudadanía sepa que en este momento tenemos un accidente, una tragedia, que lamentamos mucho, que lamentamos como hidrocaídos, como mexicanos y que también la condolencias a las familias de estos cinco servidores públicos y que, como lo ha dicho la Guardana Tere Jiménez, será muy enfática en las investigaciones de que no se ocultará nada y que la autoridad estatal somos los primeros preocupados y ocupados para que esta situación se esclarezca, que en este momento suponemos que se trató de una tragedia y un lamentable accidente hoy en la mañana en Aguascalientes.